Me gustó la verdad No sé si contártelo todo o solo decir La mitad, quizás se dañe la amistad Como te imagino yo te... Si por mí fuera, me quedaría El que te lleve se lleva la lotería Si me pides un consejo, no lo esforzaría Que sea lo que Dios quiera Lo que es pa' uno es pa' uno Si no es pa' mí ni se espera Pero que sea lo que Dios quiera Si lo hacemos y no era Igual hay más allá afuera Si Dios permite, puede ser Que te quedes conmigo un amanecer Un santo yo no quiero parecer Tampoco prometer pa' después desaparecer Que sea lo que Dios quiera Hay cosas en la vida que no se entera Que puede que te vayas a la primera O te quedes conmigo una vida entera Pero como te imagino yo te... Si por mí fuera, me quedaría El que te lleve se lleva la lotería Si me pides un consejo, no lo esforzaría Que sea lo que Dios quiera Lo que es pa' uno es pa' uno Esto es paso a paso sin meter presiones Ey, man, no teme emociones Sin expectativas, no hay desilusiones Callemos las palabras que hablen las acciones Esto, la verdad No sé si contártelo todo o solo decir La mitad Quizás se dañe la amistad Como te imagino yo Si por mí fuera, me quedaría El que te lleve se lleva la lotería Si me pides un consejo, no lo esforzaría Que sea lo que Dios quiera Lo que es pa' uno es pa' uno Si no es pa' mí ni se espera Pero que sea lo que Dios quiera Si lo hacemos y no verá Igual hay más allá afuera Tiny Sky rompiendo M-m-m-mosty Bull nene Katie Let's go La familia Chibaby, man Ay, ay